The Hobbies Prodigy Go Flow 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 Yo estoy full de flow, full de flow, yo estoy full de flow, full de flow. Yo estoy full de flow, full de flow, yo estoy full de flow. Me coloce con la gorra tan sope, no me ronque pa' que no conozca el bote. Te dan fila de fe pa' chiqui en culote, si te pones de boquita o me pones un bote. De punto me voy profundo sin alcafandra, si todavía me gane un Rami o vuelve el Cassandra. Como manda, si no te gustó, cógete la demanda pa' que te juzgues un caso. Mi voz en los instrumentales amordigua, se sobran los locos y los lujos y los manigua. Dale baja, revienta chichigua, ya no abriste caos, eso no como una sin agua tibia. Full de flow, yo estoy full de flow, full de flow, yo estoy full de flow, full full de flow. Yo estoy full de flow, full de flow, full de flow, yo estoy full de flow. No cojo esa raperos, soy funeraria, mi hijo bruto pa' que tenis sin fanfasia. Y es que a tu hija doy a la fe de mi nana, o me va a cotar por tomar con la masaya. Ha sido sencillo, fácil y simple, pongo el dedo en el gatillo y soy serpiente. El guero está full de hambre, vuelvo y serpiente. Que por buscar sus besos, me arrancan a la fiesta. Por eso no preparar a mi pulpero. Vamos a que nunca, porque hay miles traicioneros. Que a tu héroes se devorben del cuero. Vuelta metiendo mano con santo, todo mi hijo entero. Full de flow, yo estoy full de flow, full de flow, full de flow, full de flow. Vuelta metiendo mano con santo, todo mi hijo bruto pa' que tenis sin fanfasia. Y le damos una dinunda porque tenis sin fanfasia.